Muy buenas tardes, con ustedes Javier Álvarez Díaz. Esta es la Nota Cultural de la Semana, hoy viernes en Telecoroso, el canal online que te sensibiliza. Otro artista apaga su voz. En días recientes se supo la lamentable noticia del fallecimiento de ese gran artista y gestor cultural como lo fue Alfaro Arriet. Este artista sucreño, nacido en el municipio de Mahahual y que luego sentó las bases de su trabajo cultural en Cincelejo, ejerció por muchos años como presidente del Consejo Departamental de Música, creador y director de la orquesta Taruya Mix. Para sus allegados fue una persona polifacética, desempeñándose en distintos cargos corporativos como culturales. Fue gerente de la antigua Caja Agraria, promotor de proyectos agropecuarios, director de la Casa de la Cultura de Mahahual Sucre, impulsador del evento La Homogeneridad en la Sabana, ganador de concursos musicales a nivel nacional e internacional, entre otros logros artísticos y culturales. El legado artístico y cultural de Alfaro Arrieta permanecerá cultivado en la memoria de muchas personas. Aquí una semblanza del poeta Fran Rodríguez Chávez, en memoria pues de este gran prohombre de la cultura sucreña. Bueno, hablar personalmente de Alfaro Arrieta es hablar de alegría, de entusiasmo, de jocosidad, de brío, porque a pesar de ser un señor era una persona muy briosa, con ímpetus juveniles, era una persona muy activa, sobre todo en la parte artística. Fue un gran gestor cultural, fue músico también, dirigió su propia orquesta, Taruya Mix, ya tenía varios años al servicio de la comunidad con esta agrupación musical. Se desempeñó mucho como presidente del Consejo Departamental de Música, siempre era elegido por unanimidad como presidente del Consejo, y la última elección que se hizo creo que fue sometida a voto popular a través de medios de comunicación y redes sociales. Igualmente arrasó un número extraordinario sobre los otros que se postularon también para ser presidente del Consejo Departamental de Música, de manera que fue invicto en ese sentido, nadie lo derrocó de esa investidura, por así decirlo. Fue una persona que grabó varios CDs con su agrupación, promovía el arte entre los sucreños, promovía las entrevistas a los artistas, sobre todo a aquellos más desprotegidos, desfavorecidos, desvalidos de la sociedad. Entonces nos ayudó a través del programa Sabanidades a encontrar a esos baluartes del arte con lupa, ir hasta sus casas, hasta sus hogares, y abogar por ellos a través del programa. Era una persona inquieta por ayudar a sus congéneres musicales. Era una persona muy amplia, muy dada. Alfaro era todo dar con cualquier persona, con todo el mundo, no tenía distinto de raza, de color, de sexo, de religión. Era una persona amigable, sociable, risueña, folclórica, una persona querida, encantadora, y es una lamentable pérdida la que ha sufrido el folclor musical sabanero y nacional con la muerte de este señor que no nos las esperábamos. Entonces estamos todos muy tristes con esta partida de Alfaro tan repentina y bueno, fichas como él son claves y se ven poco en el ámbito musical porque fue un tipo desprendido, un tipo que no estuvo apegado a nada, no cosechó, no anidó en su corazón soberbia, egoísmo, celo, celo profesional, nada de esas cosas, nada de esas ruindades. Entonces fue un tipo amplio, fue un tipo, para mí, fue inmaculado en la música porque fue un tipo que propendió por él y propendió por los demás sin reparos. Entonces es un tipo que para mí lo tengo en un lugar muy exclusivo de mis afectos porque fue un tipo que se dio a conocer y se ganó la admiración de todo un pueblo, de toda una comunidad a la que él sirvió. Lamentable, repito, la pérdida que tuvimos con Alfaro, pero bueno, ahí nos quedó su legado, su gran legado musical, su orquesta, sus discos y su gestión cultural ante el Ministerio de Cultura que fue muy prolífica porque gestionó cualquier cantidad de proyectos ante esta entidad cultural nacional. Entonces, pues, Alfaro, no tengo más que decirles que solo fue un hombre completo en todo el sentido de la palabra, una persona cabal en toda su expresión. Desde Telecoroso, nuestro sentir y admiración por ese gran legado, por esa herencia cultural que deja Alfaro Arrieta, un prohombre de las artes y de la cultura aquí en el Departamento de Sucre, deseándoles a todos sus familiares unas sentidas condolencias y a él paz en su morada celestial. Alfaro Arrieta, nota de Telecoroso por Javier Álvarez Díaz.